Bueno, eso referencia a la inflación actual y a las proyecciones para los próximos meses en esta disertación. ¿Qué nos puede resumir? Bueno, a ver, yo hice hincapié en la inflación en la medida que la inflación hoy está donde nosotros esperábamos, donde nosotros nos propusimos que estuviera desde 2020, una inflación que está dentro del rango. Y bueno, por eso un poco el hincapié en eso y señalar que hoy tenemos un muy buen número y que además proyectamos que en los próximos dos años, que es el horizonte que miramos nosotros, va a seguir adentro del rango entre 3 y 6. ¿De acá a fin de año? Bueno, nosotros esperábamos, la inflación hoy está en 4,79, esperamos que siga dentro del rango, siempre abajo de 6, y bueno, eso para nosotros es bien importante porque entre otras cosas, y yo por ahí lo señalé, se empiezan a ver cosas como por ejemplo la recuperación del poder adquisitivo en la medida que la inflación está evolucionando por abajo de las proyecciones originales. Usted dice que una inflación alta lleva a la crispación en la sociedad. ¿Puede resumir ese concepto? Yo digo, a ver, no es un proceso automático. Yo lo que digo es que al final, cuando hay una inflación alta, de alguna manera los ciudadanos, los habitantes del Uruguay, entramos uno a pelear por el otro porque la inflación termina erocionando nuestros ingresos, los ingresos de las empresas, los ingresos de los trabajadores, y eso empieza a hacer que bueno, que uno se pelee con otro. Un poquito a poco, es ahí yo, por eso insistí en lo de la crispación. Yo digo, una inflación baja de alguna manera refleja a una sociedad con mejor relacionamiento. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Va a seguir bajando? Porque escuchábamos algunas horas atrás, algunos precandidatos del Partido Nacional, por ejemplo, que han pedido que la tasa baje más y que de alguna manera se ayude al sector agropecuario, por ejemplo, en lo que tiene que ver con atrasos cambiarios. Nosotros, cuando correspondió, subimos la tasa, ya llevamos ahora tres bajas de tasa, bajamos 1.5% la tasa en los últimos meses. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con las metas de inflación, porque las expectativas de inflación van cayendo como nosotros esperamos que caigan, y eso nos permite ir bajando poco a poco las tasas de interés. ¿Qué va a pasar para adelante? Lo iremos resolviendo en cada comité de política monetaria. Nosotros entendemos que hay espacio para seguir bajando, siempre ese espacio se va a ir dando en la medida que la inflación se sostenga donde está y que las expectativas de inflación sigan bajando. Si se da eso, hay espacio para seguir bajando. ¿Es el precio del dólar más bajo? ¿No ayuda a que la inflación esté más baja? Sí, sí, por supuesto. El precio del dólar es uno de los determinantes que influye en muchos precios. Algunos porque directamente se fijan en dólares y otros porque, como son bienes importados, también terminan jugando. Usted hablaba de desalineación del dólar, de un 15%. ¿Es lo mismo que hablar de atraso cambiario, de un 15%? No. A ver, esto es muy filosófico, yo digo. El desalineamiento lo que tiene que ver es con que, de alguna manera, nosotros hacemos algunos razonamientos de dónde debería estar teóricamente el dólar y comparamos con lo que está. Pero hay que tener muy claro que es muy difícil decir cuál debería ser el valor del dólar, eso es algo que no lo sabe nadie, cuál debería ser el valor exacto, no hay un valor correcto. ¿Coincide con los exportadores que dicen que la baja de la inflación la están pagando ellos? Yo lo que digo es que nuestra preocupación como Banco Central es proteger el bolsillo de los uruguayos y proteger la estabilidad del peso uruguayo. Entonces, yo lo que digo es que cuando una persona en Uruguay tiene un billete de 100 pesos en el bolsillo, lo que nosotros queremos es que no le pase que dentro de un año esos 100 pesos valgan 92. Nosotros queremos que esos 100 pesos sigan valiendo 100 pesos. Y esa es nuestra preocupación. Yo creo que una de las cosas que hay que tratar de evitar, y que por supuesto desde el Banco Central no lo hacemos, es pensar en hacer cuestiones distributivas de que le saco a uno y le doy al otro o al revés. Entonces, nosotros no entramos en esas cosas. Nuestra preocupación es cuidar la moneda nacional, que es la que se emite en Uruguay, y es la responsabilidad del Banco Central. Los sectores, los sectores portadores, los sectores industriales, dicen que hay atraso cambiario, y han puesto fuego el tema de la competitividad. Dicen que pierden, están perdiendo competitividad. A ver, yo digo, ese desalineamiento, como lo dije, es una preocupación, es una preocupación del Banco Central, es una preocupación en varios sectores que están afectados por distintas razones. Yo digo, la seca, la situación internacional, han afectado a una serie de sectores. Sí hay que entender es que la competitividad va mucho más allá del tipo de cambio, y hay un montón de factores que desde varias aristas, varios lugares del gobierno, se ha trabajado para mejorar esa competitividad. ¿Cuánto va a crecer la economía? Nosotros tenemos una proyección en el entorno del 1%, un poquito abajo del 1%. ¿Y el año que viene? El año que viene, 4%. ¿Y el dólar va a ser el comportamiento del dólar? No, nosotros no tenemos proyección de dólar oficial, ahí hay que... A ver, nosotros sí creemos, porque justamente es parte del diagnóstico del desalineamiento, que el dólar debería ir corrigiendo, pero eso lo va a decir el mercado, porque hoy lo que tenemos es un tipo de cambio que flota y que lo define la oferta y la demanda de dólares. ¿El Banco Central mira de reojo lo que pasa en Argentina o no? El Banco Central mira de reojo y mira de frente lo que pasa en Argentina. A ver, miramos, Argentina es un país que hoy tiene una serie de desequilibrios macro, que está pasando un proceso electoral. Sí somos bastante optimistas de que cualquiera sea el resultado electoral, Argentina va a ir resolviendo sus situaciones y bueno, y eso va a terminar haciendo que Argentina corrija alguno de los desequilibrios que tiene. ¿Argentina ha solicitado alguna asistencia financiera a Uruguay en los últimos meses, como un swap de monedas entre bancos centrales? No, no, no. En Argentina está el debate respecto a la dolarización en el vecino país. Usted recién decía que Uruguay debe ir a un proceso de desdolarización. ¿Cómo se llega a eso y por qué? A ver, yo sobre la situación argentina no voy a opinar. Yo sí digo que en Uruguay tenemos una moneda, tenemos una moneda que hoy se comporta correctamente, que nuestra obligación como Banco Central es que esa moneda sea cada más estable, y por eso yo insisto, Uruguay lo mejor que puede tener es una moneda nacional, bien estable y cuidada por el Banco Central. Por eso el título que yo le ponía es lo de la moneda de calidad. Lo que queremos es que haya un peso uruguayo que sea una moneda de calidad. Es lo mejor que le puede pasar al país. Gracias. Gracias.